Buenos días a todos, Jorge Silvestrini por acá. Hemos hablado anteriormente de cómo hacer nuestro backup del Mac con el programa CCC, Carbon Copy Cloner. En esta ocasión te traigo un tutorial de cómo hacer el backup de tu Mac con otro programa que se llama Super Duper. Bien, este programa Super Duper es un poco menos pesado que el programa anterior que hemos utilizado, que era el CCC. Aquí tenemos el programa Super Duper y es, como dice su título, súper sencillo. Inclusive, el programa es gratis, lo puedes bajar directamente del site. Voy a incluir esto en las notas, Super Duper, compatible ahora en su nueva versión, que es la versión 2.8, es compatible con el Capitán, que es el nuevo sistema operativo para nuestra Mac, el 10.11. Aquí en esta esquinita, Download y listo. Les recomiendo que si lo van a usar mucho, lo compren, vale $28. Bueno, link al programa y aquí tenemos el programa. Y simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, muy fácil. Aquí yo tengo mi disco duro que estoy utilizando en esta computadora, que es un SSD, el 840 de la Samsung, el Evo. Te da toda su información. Ese es el que voy a copiar. Lo voy a tener acá. ¿A dónde lo voy a copiar? Voy a copiar a otro disco duro que tengo, que es también un SSD. En este caso es un OCC. Uy, estaba allí, quiero que lo vean. Ok, y ahí lo tenemos. Está ya formateado, pero no importa porque Super Duper va a formatear. Y aquí en esta tableta, vamos a decirle qué quieres que haga. Puedo decirle que haga backup de todos mis files, backup de mis files del usuario, restaurar todos los files, eso no es lo que quiero en este caso, o hacer un sandbox. No, solamente quiero hacer backup de todos mis files, y entonces va a ser una copia fiel y exacta de este disco a este disco, y puedo hacer un restart con este disco. Y eso es lo que me está diciendo aquí abajo. Cuando yo apriete Copy, lo primero que va a hacer es que va a borrar este disco duro, así que cuidado. Va a borrar el On Title. Va a hacer un backup de todos los files, de un disco a otro. Van a ser copiados, excepto los files temporeros y algunos files específicos del sistema de Apple que él va a excluir. Por último, yo tengo esta opción, porque generalmente lo hago antes de irme a retirarme a dormir o retirarme de la computadora. Yo tengo la opción de que apague la computadora. Y eso lo puedes hacer aquí, en Opciones, y le puedes decir qué quieres que haga antes de la copia, reparar los permisos, en la copia, ¿qué le va a hacer? Borrar y después copiar. Y cuando termine, apagarme la computadora. Puedes seleccionar de todos estos. Puedo decirle, no hagas nada. Puedo decirle, hazme un restart del otro disco. En fin, tienes todas las opciones que puedes hacer acá. No quiero que haga nada. O digamos, quiero que hagas Quit the Super Duper. Puede ser eso. Tienes más opciones aquí durante la copia. Y, ahora que miramos estas. Este es para copiar todo lo que tengas. Smart Update. Ojo, esto me está diciendo que va a copiar alguno de esos files, como este también, copiar nuevos files. O sea, que va a estudiar el disco duro original y el de la copia. Y va a copiar lo que sea nuevo, lo que sea diferente, o quizás Smart Update, una combinación de estos dos. ¿Ok? En este caso, voy a hacer un Erase completo. Cuando nos vamos a Advanced, puedes correr algún script que tengas. Esto está diciendo que va a copiar los ACLS. No sé muy bien qué son. Y puedes hacer otras cosas también. Puedes crear una imagen. Puedes instalar algún paquete de cosas que necesites, algún programa. O correr un script. ¿Ok? Eso es en los Advanced. ¿Ok? Me voy a salir de allí. Schedule. Esto solamente trabaja si compraste el programa. Y es, puedo decirle que quiero que haga una copia, digamos, cada tercer jueves a las 9 y 30 de la noche. Ok. Y entonces, él hace ahora. Esa, es, ese Schedule. ¿Ok? Dealing. Ok. ¿Qué más tenemos que ver? Esto es para que no me pida autenticación ahorita. Simplemente, pero, tienes que hacerlo cuando está registrado. Cancel. Si aprietamos, si aprietamos. No. Si aprieto, copy now. Me va a pedir mi password. Entro mi password. Ok. Y me va a decir, ¿estás seguro que voy a borrar ese disco? Yo estoy seguro. Y arrancamos. Va a preparar los files. Ya vieron ahí. Borró el onTitle. Preparó el onTitle. Y aquí comienza a copiarme todos los files. Está diciendo que tiene 434,785 files que ya evaluó. Y va a copiar. La velocidad, cómo va y qué es lo que está copiando. ¿Ok? Esto es todo. Así hace la copia del programa. Voy a detenerlo. Porque quiero enseñarles una cosita más que también he hecho que este programa me ha dejado hacer. Digamos que tengo, y que quiero hacer una copia, pero no tengo un disco duro, como yo en este caso, que tengo un disco duro específico para hacer estas copias. Un disco duro igual, ¿no? Casi igual. Este es 249.2. Este es 239.7. ¿Qué puedes hacer? Bueno, te puedes ir aquí. Y como ves, puedes crear, también puedes crear una imagen. Disk image. Entonces me puedo ir ahí. Y ahora acá, puedo crear una imagen, digamos, el día de hoy. Hoy es 25 de septiembre. Entonces puedo hacer 09.25.15. Y le puedo decir, SSD, que es el nombre de mi disco. ¿Dónde quiero crear la imagen? Bueno, la quiero crear en este disco. ¿Y qué tipo de imagen? Read only this image. Para no dañar nada. Esta es la más segura, aunque requiere un poco más de espacio y tiempo, pero esta es la más segura. Y generalmente yo no uso ninguna compresión. Y cuando tengo esto listo, aprieto Save. Ahora veo que él va a crear la imagen. Le doy igual. Copy now. Mi password. El prepara mi disco duro, que es el Summer. Y va a inicializar en el disco a donde va a estar la copia, a donde va a estar esa imagen. Va a inicializar. Crear esa imagen. Ya la creó. Y ahora empieza a copiar todos los files a esa imagen. ¿Para qué sirve la imagen? Bueno, cuando ya tenemos una imagen, podemos hacer lo mismo. Voy a darle Stop. Digamos que ya tenemos todo. Y entonces necesito hacer el proceso a la inversa. La ves aquí. Puedo agarrar de la imagen y traer a mi disco duro. Este me sale grayed out. Esto es grayed out. Porque es el disco duro por el cual estoy arrancando. Entonces, no me va a dejar hacerlo ahí. Pero puedo ir, digamos, a mi on title y puedo copiar de la imagen al on title sin ningún problema. Nuevamente. Mi password. OK. Copy. Y ahora va a copiar todo lo poquito que copió de esa imagen. ¿Ven que son un poquito false? 30 mil. Ya va por la mitad. Vamos a esperar. Porque cuando termine de copiar, él va a salirse de la aplicación. Lo único es que no se va a salir en tu caso y en el mío de este porque no la tengo registrada. Entonces, Later. OK. Si estuviésemos registrados, se hubiera salido y hubiera hecho el quit de la aplicación. Como no la tenemos registrada, no lo hizo. Y eso es todo. Copió todo lo que tenía a este disco on title. OK. Espero que le funcione este pequeño tutorial también de cómo hacer una copia y devolver esa copia que acabaste de hacer en tu Mac con este otro programa, este otro recurso que se llama Super Duper. OK. Cualquier pregunta, cualquier cosita, sabes que me consigues. Puedes dejar tu información o tu pregunta acá en los comentarios o me consigues en cualquiera de las redes sociales. Estoy para tratarte de ayudar en lo que sea posible. Jorge Silvestrini se despide de ti. Chao, chao. Suena low. Chau. 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 Gracias por ver el video